Escucho muchos ruidos y no puedo pensar en otra cosa Bueno, hoy vamos a hacer episodio más pequeño, más cortito Más cortito, bueno, en general solemos decir que va a durar 45 minutos, dura una hora y media Así que yo no confiaría en nuestras métricas No, no, pero esta vez hay que hacerla, esta vez hay que hacerla porque si no el cronómetro nos van a matar Che Juan, tenemos seguridad o algo por el estilo porque veo que acá hay un par de... hay público beligerante Hernán Panessi es el problema Sí, lo veo, lo veo, lo veo Panessi que está con una... Hernán Panessi es el problema, ese hombre es... Una actitud negativa, está apuntando con una botella y no... Se junta con gente... Hay antecedentes políticos o culturales que me parecen inaceptables Sí, hay un Emilio González Moreira allá al fondo Con Emilio vamos a charlar después Emilio se hace el boludo Tenemos alguna cosa que hablar sobre Sonic 2 que no estoy de acuerdo ¿Quién me acompaña hoy? Sí Y hoy me acompañás vos y me acompaña Ignacio Sainz alias Fitchi alias Nacho alias Bario Y nos acompaña Panessi... Te aplaudan a Nacho Te aplaudan y todo Felicitaciones Juan Te aplaudan y todo Llegué Y bueno, porque a vos ya te vienen aplaudiendo hace rato Llegué Ya grabaste otro podcast sin mí, no me esperaste No te esperé Vos y vos no estabas O sea, en espíritu estaba En espíritu Podrías haber grabado conmigo en espíritu y no me tenía que cagar de calor acá arriba del escenario Te vas a cagar arriba del escenario y abajo también Así quedate tranquilo Perfecto Bueno, hoy decidimos... Contamos rápidamente qué va a ser este capítulo Decidimos hacer un capítulo especial de fin de año Sí En el que vamos a repasar... ¿No se escucha? Sí Ahí va En el que vamos a repasar los juegos argentinos que salieron este año Sí Así que si en el control nos ayudan Sí, ahí vamos, ahí vamos Vamos a hacer un recuento por día de lanzamiento Vamos a hacer... empezamos en enero y así vamos avanzando Ajá Hasta llegar a el final Que el final va a ser el juego que votó el público en las redes sociales Perfecto ¿Está bien? Más o menos entiendo ¿Qué? No lo entiendo, no lo entiendo perfectamente Ok Estoy tratando de entender si era lo que había... Perdón, podés estar teniendo un golpe de calor en este momento Y teniendo menos tiempo para procesar Pero... Pero no entendía... Porque vos me dijiste que están en orden de lanzamiento Pero en el papel que me pusiste enfrente Los pusiste al revés Está el primero, es el que sale en diciembre Y el último es el que sale en enero Pero arranca desde acá ¿Arranca de abajo? Arranca de abajo Está bien, muy árabe de tu parte Genial, gracias Juan Está muy bien Gracias por dame este maravilloso momento del último programa Bueno, vamos con el primero que es Recol Que salió el 17 de enero 17 de enero, antes pre-podcast Uy, en post-producción se va a ver En post-producción se va a ver Acá para que la gente... Confío Confío, se... Bueno, ¿lo jugaste Recol? No, Recol no... El único de la lista que no jugué fue Recol Fue antes de que... No sabía nada de Game of the Argentino Antes que me empecé... Hasta que me conociste Pero eso, no, ya te conocía de antes lamentablemente Bueno, Recol es un juego como... Lo poco que pueden estar viendo ahí Es un 8-bit Muy estéticamente vinculado a lo que es los Pokémon Los Pokémon antiguos Pero lo copado La mecánica copada que tiene este juego de Matías Schmidt De la plata Es que estás todo el tiempo viajando en el tiempo Pero viajando en el tiempo por un efecto Mandela ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Sí, es una cosa extraña La mecánica del juego es que vos tenés que ir cambiando la realidad Y en base a ese cambio de realidad que hacés Viajás Y ese cambio de realidad que hiciste Es en realidad lo que pasó Es medio nolanesco Viste que salís del cine y decís No entendí un carajo Está bien, así terminás el juego también Sí, pero está bueno el juego Las películas de Nolan últimamente no tanto ¿Cuánto tiene que durar este podcast? Porque ese me parece que es un argumento que tendría que responder Me lo voy a guardar Y si les gusta preso el podcast Hago el chivo ya que estoy La semana que viene sale un podcast de Nolan Que grabó con mi mejor amiga Lo vamos a grabar en radio en casa Solamente para demostrarte que hay un poder nolaniano Que podemos defender ¿Vas a defender a Oppenheimer? Vamos a hablar tres horas y media de Oppenheimer Literal Vamos a hablar de Oppenheimer más de lo que dura la película No, es imposible eso Es imposible Es más que posible Bueno, Recol está en Switch, está en PC Está en todas las consolas Además Y Matías anteriormente hizo Evan Remain Para el que no lo conoce Me parecía que la estética me llamaba la atención Porque sí recordaba a Evan Remain Que son especialmente en estas imágenes grandes Que cuentan la historia Y obviamente es el mismo artista Sí, Evan Remain es un juego de plataformas también Con pequeños viajes en el tiempo Sí, más metro y baníesco Metro y baníesco Con un montón de cosas Y con cosas de aventura también de novela visual Sí, mucha narrativa Muy lindo juego El próximo Que en realidad es el anteúltimo ¿No? Ok, sí Es Pretend Karts Racing Pretend Karts Racing Es que este es el momento en el que él me hace bullying Porque yo pronuncio como el ojete el inglés Es una I en vez de una E Esa no era complicada Pero a mí se me complica igual Contanos un poco de este ¿Esto es Micro Machines? Te cuento un poco Es Micro Machines Es un juego Es un juego muy en el estilo de los juegos de rally clásicos De 8 y 16 bits Es una obra de Patricio Marín Un desarrollador En realidad un periodista Un periodista Un tipo que trabaja en tecnología Que hizo este juego casi como un hobby Tiene un poco eso de Que hablábamos en algunos de los programas Del outsider gaming De gente que no está Que no es parte del universo del gaming Pero que tiene una obsesión muy particular Y aprende a desarrollar juegos solamente para hacer El juego con el que soñó El juego que la gente no hace Bueno, ese es el juego que hizo Y más allá de que el juego es muy bonito Y es una recreación perfecta De ese estilo que está buscando Patricio tiene una forma de compartir En su sitio Gamer Crónico Hacer una crónica, justamente De lo que fue el desarrollo del juego Y algo que los desarrolladores Por razones obvias no suelen hacer Contar cómo fue todo el proceso De publicarlo Cómo fue publicitarlo Cuántas wishlists tuve que conseguir en Steam Cómo fueron las ventas Cómo fueron las ventas con descuentos Cómo fue el tema ahora Del cambio de precios Es un tipo muy generoso En lo que hace Como para él es completamente un hobby No tiene ningún problema en ser Transparente con la parte económica De los juegos Que es algo que para mí Para desarrolladores principiantes O desarrolladores que recién están empezando Puede ser recontravalioso Síganlo también en Twitter Como P.Marin Y van a ver actualizaciones De Pretend Car Racing Y mucho sobre la parte de negocios Del micro, micro, micro indie Porque es un juego que tuvo Menos de mil copias vendidas Pero suficientes como para Poder ver una especie de tendencia Y entender qué es lo que De qué forma se tiene que comunicar Con su audiencia La verdad Un muy lindo juego Y una muy linda experiencia Todo lo que lo rodea Este juego está disponible en PC Por ahora solo en PC Solo en PC Desde el 8 de marzo Así que Otro toque interesante Está desarrollado en Godot En Godot Motor argentino Aplausos Gran evangelista de Godot Pato Marín Bueno El próximo El próximo es Una de las estrellas Una de las estrellas Que es Storyteller 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 Hoy Daniel no vino Porque estaba muy cansado Iba a venir Estaba muy cansado Yo también estaría muy cansado Si hubiera estado 13 años Desarrollando un videojuego Y ni bien lo terminé Empecé a desarrollar Un parche Para ese videojuego La historia Me parece que es imposible Contar la historia Del game bien argentino Sin hablar de Storyteller De su proceso De su proceso creativo Del proceso de Daniel De la historia de Daniel Como un desarrollador Que empezó Que empezó trabajando En juegos Básicamente por encargo Dentro del entorno De Gameloft Se volvió un indie Un micro indie también Individual Haciendo los juegos Él por su cuenta Haciendo juegos muy pequeños Muy poéticos Como Today I Die Mi favorito De todos los de él De esa época Y lanzó un prototipo De Storyteller Que fue un fenómeno En su momento El concepto ya era tan atractivo Que ganó un premio Muy importante Ganó el premio nuevo En los premios Del Independent Game Festival Y después tuvo muchas dificultades Para desarrollarlo Por razones que por ahí No son las normales Que uno habla en Argentina De que es difícil Conseguir presupuesto Que es difícil Conseguir un publisher Para él El trabajo fue El trabajo fue Tratar de entender Cómo este concepto Se podía extender Hasta un juego De una cantidad de niveles Con un cierre La idea era perfecta La idea desde el principio Era genial Pero con una idea No alcanza Es el Alegría Se explotó Se explotó un globo Bueno, está bien Está bien Con que no haya sido Un escopetazo Que algunos de los dos Nos hemos merecido Por cosas que hemos dicho En Twitter Está muy bien Pero ¿Quién dijo la verdad? ¿Emilio? No, no, no Menos mal que no vino Está ahí Menos mal No creo No creo que No sé si era necesario Nombrarlo Pero bueno Me parece que todos ya sabíamos De qué estamos hablando Pero Está todo bien Un abrazo Javier Un abrazo Javier Pero bueno Storyteller salió Y Storyteller es un gran Gran juego Quizás Salió en un momento En el que había Una saturación de juegos Quizás no fue Quizás no tuvo Para mí Quizás no tuvo La comunicación Que debería haber tenido Por parte del publisher Esto no es una queja de Daniel Es una queja mía De haberlo visto desde afuera De no haber tenido La De que Se nota que Ganapurna Por ciertos juegos Apuesta muy fuerte Por otros juegos Quizás no tanto Y me da Me da pena Porque sí siento Que Storyteller es un juego Muy accesible Para un público no gamer Y creo que Con su reciente lanzamiento En Netflix Con su parche Va a llegar a mucha gente Veo que hay una apuesta Muy seria De Netflix por videojuegos En varios capítulos Del podcast Hablamos de De cómo Netflix Está encarando este tema Y Y tengo la sensación De que uno de los juegos Que se va a descubrir Por ahí un poquito más tarde Va a ser este Pero va a ser el primer juego De mucha gente Que Que por ahí Quiere buscar un acceso Al gaming Que no sea A través de los grandes tanques Ni de los grandes juegos Multiplayer Ni de los juegos para chicos Me parece que En el universo indie Hay muy pocas cosas Como Storyteller No solamente en Argentina Sino en el mundo Así que para mí Este es el El gran orgullo Argentino De De 2023 Es Por fin el lanzamiento De Storyteller Y ahora Zaylum Y ahora No se amale Boludo Después nos van a matar ¿Por qué nos van a matar? Estoy en serio Creo que se va a Zaylum No A ver Y Storyteller Daniel en varios de los podcasts También ha contado Que lo han testeado Con gente no gamer Y como que pega mucho más incluso Así que es tal cual lo que decís Sí Sí Bueno Tuvo una especie de controversia Cuando salió Porque Porque en Steam Hay una mentalidad Ahora que el juego indie Debería durar 20 horas Por alguna razón Y bueno Hay muchos juegos Muchos juegos muy valiosos Para mí este Y Viewfinder en particular Tuvieron críticas Negativas dentro de Steam Por la duración Y este es un juego Que son dos horas Pero son dos horas perfectas En las que no hay un Miligramo de más Entonces Sí es una pena Que haya tenido esa repercusión Al principio Pero ahora parece que se ha recuperado Y parece que ha vendido muy bien Y quizás Daniel haga un próximo juego En 2048 Seguramente Algo va a ser Yo le tengo fe Bueno Storyteller está En Switch En PC Y también está en Mobile Ahora desde Netflix Así que si tienen la aplicación de Netflix Con lo que sale ahora Capaz que ya no la tienen Lo pueden jugar Desde el 23 de marzo Ahora es Ruzos Pacha De Ruzos Pacha Como nos gusta decirlo nosotros A mí me gusta decir Como yo soy un niño de los noventas Que bueno Que era uno de los boliches Más famosos de Argentina En ese momento Para mí es Ruzos Pacha Que obviamente no tiene Absolutamente nada a ver Con el boliche Ni absolutamente nada Que ver con los noventas Es un excelente Excelente juego Estilo Star Duvali Pero ambientado En la prehistoria A mí me parece una belleza Absoluta Este juego Me da Me da también pena Que Qué pena que estemos hablando Tanto de De Publishers Y la relación con los estudios Pero si tuvieron Un choque particular Con Creativo Con Con su El El Distribuidor Pero Pero bueno Pudieron resolverlo Y ahora sigue Acumulando Excelentes críticas Y más o menos Por los cálculos Que podemos hacer Dentro de Steam Sabemos que Vendió muy bien También sabemos Que sus desarrolladores Son Secretivos Digamos Sí Los desarrolladores Son cordobeses Algunos viven afuera Algunos viven afuera Pero sí No hemos tenido Nunca respuestas De ellos No los conocemos No sabemos quiénes son Los cordobeses Tampoco los conocen Y son cordobeses Eso es muy raro Porque Córdoba Tiene una industria Muy grande Sí Una industria grande Y una comunidad Que hay bastante comunicación Dentro de la comunidad Entonces Sí 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 parece raro Pero bueno Es un juego Que salió Que salió De un lado Completamente distinto La verdad Para mí Quizás En términos de ventas Es el juego Más importante del año Argentino Yo creo que sí Yo creo que sí Además fue una de las noticias Más importantes del año También justamente Por este problema Que tuvo con el publisher Claro El problema Tuvo Porque venía Porque lo sacaron De la tienda de Steam Y fue Fue toda una Una cuestión Es casi increíble No ha pasado mucho Con juegos muy conocidos Que te saquen de la tienda Bueno, Cyberpunk Le pasó Es que sí Lo sacaron Por una disputa interna La política de Steam Es que si hay una disputa Entre distribuidor Y desarrollador Steam saca el juego Porque no quiere Seguir recaudando plata Que después no sabe A quién va a ir No quiere tener Ningún problema legal Steam Entonces bueno Va por ese lado Pero no Ahora el juego Sí se puede comprar Y ya está Ya salió En otras plataformas ¿No? Salió Ya están Todas las consolas Y está desde el 25 de abril En Steam La verdad Excelente Gran, gran juego Roots of Pachá El próximo es Canine 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 es una belleza Es una belleza Canine Uno de mis juegos favoritos Del año En general No solamente En gaming argentino Ahí va Podría ser un survival horror Con urban dystopic De Playstation 1 De Playstation 1 Es eso Es un Silent Hill Del conurbano En el que uno va A rescatar a su perro Que terminó en el laboratorio Y pasan cosas muy extrañas Es Es muy Es un juego Muy gracioso Que es raro Para un juego de terror Un juego muy consciente De sí mismo Y muy consciente De las mecánicas De un juego de terror ¿No? De los jump scares Y de las cosas Medio artificiales Que hacen estos juegos Para asustarnos Pero para mí Muy logrado Muy logrado En lo que busca Y realmente La historia Aún con el delirio Absoluto que es Es buena Es fantástica Realmente Espero ver mucho más De este desarrollador Porque es un juego Que todo funciona Funciona el gameplay Funciona la estética Obviamente Y funciona muy bien En el sentido del humor Hay muchos juegos argentinos Que buscan Que buscan generar humor Pero Este logra Logra hacerlo Sin interferir Con el resto de la historia ¿Qué estás? Meter humor en el terror Es medio como la clave Del ser argentino De alguna manera Sí Es que a veces En general Estos juegos Suelen tener Un humor muy Five Nights at Freddy's ¿No? Un humor medio grotesco Un humor que tiene que ver Con el contraste De lo adorable Y lo terrorífico Acá Acá no Acá el humor Tiene que ver Con las referencias A Argentina Y también tiene que ver Con eso Con la autoconciencia Me parece que Me parece que estamos Ante Ante el primer Gran juego De un nuevo Gran desarrollador Que ya había hecho Un juego llamado Tori Y que nada tiene que ver Con estéticamente Absolutamente No, no, no Es un juego serio Todo Sí, es una cosa Como más buscado Artísticamente buscado Sí Y esto nada que ver Canine está disponible En Steam Y en Ichio Desde el 10 de mayo Y en Sega Saturn Y en Sega Saturn No, en Playstation 1 también El próximo Que los vi por acá Ahora no sé Si están acá adentro Me parece que no El agente de Parpeltree Que lanzó Thunder Ray El 14 de septiembre Thunder Ray Thunder Ray Thunder Ray ¿Cómo le gustan las piñas? ¿Cómo le gustan las piñas? ¿Cómo le gustan La estética increíble Estilo anime? Gran juego Thunder Ray Quizás una de mis entrevistas Favoritas Que tuvimos este año En el podcast Y uno de los grandes ganadores De la EVA Y bueno Y esto Y un estudio Que es increíblemente prolífico ¿No? Un estudio Que en los últimos años Sacó más de un juego por año Es increíble Vienen de sacar Golazo 1 Golazo 2 Thunder Ray Pompu Es una locura Y todo está Nunca decís mi favorito Nunca decís Pets No More Pets No More Es verdad Siempre me olvido de Pets No More Todos se ven increíbles Todos tienen una animación espectacular Ahí está Ahí está Ese es el culpable Levantá la mano Saluda Ahí va Thunder Ray Es cierto Que allá está el otro Allá al fondo está el otro La gente de Parpeltree Y festeja como los personajes De Thunder Ray y todo Se ve lindo el juego Se ve lindo Se ve lindo Le pueden dar un aplauso al señor Por favor Y a los dos Ahí va Si no queda claro Es un Punch Out Es un Punch Out Con una estética muy Space Adventure Cobra La verdad Una belleza por donde lo veas Un uso Muchos juegos argentinos Tienen una linda estética Pero lo que tienen los juegos de Parpeltree Que para mí es lo que más me impresiona Siempre es el uso del color Siempre es En el arte tan deformada En la acción Feroz que tienen estos juegos Uno siempre puede seguir Las manchas de color con la vista Y entender lo que está pasando Eso es un ejemplo No solamente de gran arte Sino de gran arte Orientada a un gran diseño La verdad Un gran gran juego Qué bueno que esté En tantas plataformas Y esperemos que tenga Y no podés hablar mal igual Porque están ahí Ya cagaste Eso no ha sido un problema nunca Juanito Bueno desde el 14 ¿Cuántas veces he hablado mal de vos Estando enfrente tuyo? Es verdad Es verdad 14 de septiembre En todas las plataformas está ¿No? En todas Bien Espectacular Ahora el próximo Blood Circus Salió al mismo mes Dos días después 16 de septiembre Una locura Blood Circus Otra maravilla Otro juego Un juego que no me esperaba Un juego Yo tenía muy la idea De que era un clásico Point and click Y no es eso exactamente ¿No? No Este es un Survival horror Dije survival No dije survival Bien De a poco Un survival horror Vamos Está muy bien Está muy bien ¿Hace cuánto lo jugabas en inglés Juan? No No Nunca lo jugué en inglés Nunca Es un survival horror Ambientado en los años 30 Y protagonizado por un payaso Con problemas mentales Ah es una comedia Si es una comedia Que es muy zarpado Porque básicamente Tenían un circo Que se quemó En los años 20 Y básicamente Lo quieren recuperar Se juntan después De varios años 8 o 10 años después Y están todos Rotísimos Y vos tenés que ir Descubriendo algunos misterios Que hay detrás De la casa En la que se reencontraron Nuevamente Que es la casa De uno de los dueños De ese circo Si bien Tiene una estética Point and click Es un juego que Es muy de Si se quiere decir De joystick Tengo para Es un juego muy de joystick Y es un juego Con un peso narrativo Muy importante Ahora De gran Durgan Nalar Que justamente estaba Junto al juego Lanzó una novela Que profundiza un poquito Sobre la historia Es que es precuela Precuela de juego Estoy para Mis vacaciones Voy a Voy a descender En la locura ¿Lo tenés? Si lo pasó Ah bien Yo lo tengo físico Si querés te lo presto Ah no sabía que lo había editado físico también Si lo tengo físico Yo tengo el ebook Ah ahí va No no me gusta la cosa Yo soy del futuro Juan Perdón No no me gusta Me gusta Tenerlo en mano Bueno Blood Circus está disponible también En todos lados En consolas Yo lo juego en Playstation Pero está en Steam Está en todos lados Desde el 16 de Octubre Hermosísimo juego Y el juego que hicieron anteriormente Que es Nine Witches Es completamente diferente O sea se ve así Pero es completamente humorístico O sea nada que ver con esto Que es súper serio Si Súper terrible En un montón de cosas Pero no era de un payaso Era así Es un payaso Pero los payasos son tristes en general El próximo es También tenemos la gente acá Así que hay que hablar bien obviamente Es el 12 de Octubre Salió Star Trek Infinite Para mí El juego más importante Por la franquicia que maneja Realmente Realmente hay O sea tenemos Perdón Tenemos un juego argentino De Star Trek ¿Pueden aplaudir por favor? Muy bien Star Trek Vos sabes que Star Trek es una franquicia Más allá de la popularidad Star Trek es una franquicia Que existe desde los años 60 Y bueno Ha tenido muchas transformaciones A lo largo del tiempo Es una franquicia previa A Star Wars Ha tenido sus series Ha tenido sus películas Mucho éxito Pero en particular En Argentina Star Trek Es como una cultura especial No se me ocurren Otros países de Latinoamérica No se me ocurren Muchos países de Europa Tampoco Que tengan un amor tan profundo Por esta franquicia Y en especial Por la nueva generación La generación de Picard Que acá se veía Se veía en televisión Se veía en cable Y era una verdadera obsesión Para los que Seguíamos la ciencia ficción Y que había Tan poca ciencia ficción En televisión En los 80s Y en los 90s Entonces Es un logro Y es una cosa impresionante Ver a Picard Ahí en una imagen De un juego argentino Desarrollado por Bueno Quizás el estudio Más importante del país Sin dudas Nimble Nimble Giant Antes era NGD Y fue uno de los primeros Estudios argentinos Y está fundado Por Andrés Chilkowski Que es uno de los fundadores De la industria nacional Que le pido un aplauso Que está ahí El señor de gorra Perdón Te voy a quemar Te voy a quemar Y están manejando Una franquicia increíble Es un Básicamente es un juego De estrategia espacial Lleno Es una variante Es una variante Del mejor Para mí el mejor Juego de estrategia espacial Que existe Que es Stellaris Exactamente Y es Uno decía Yo leía al principio Y decía Vi el trailer Y dije Va a ser un mod de Stellaris Y dije Ah bueno O sea Básicamente es Stellaris Y después vi el juego Y dije ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está Stellaris? O sea Lo construyeron algo Completamente nuevo Encima del juego Y que Busca Y que profundiza En todas las fases Y todas las épocas De la historia Juega con estas Ideas medio multiversales Que están de moda En el momento Y bueno Y hace algo Que la verdad Para mí es único Muy bien recibido Por los fanáticos De la franquicia Y por los fanáticos De este género Tan difícil Que son Que son los juegos De estrategias espaciales Sí Y además Está buenísimo También al target Que va Porque en general La gente es muy fan De Star Trek Ya tiene unos 30 largos 40 o más Y este tipo de juegos Es perfecto A ver Pienso en Damián Silberting Sí Me está pesado De decirme Pero me están mirando a mí O sea Es verdad Este es el tipo de juegos Ya me cuesta jugar Los shooters De los 90 De Worf Ahora tengo que jugar Juego de estrategia Y tengo que hacer click En los menús Y tengo que aumentar El tamaño de la letra también Porque esta no la veo Pero igual Está muy bien Y me da la sensación De que es un juego Que a lo largo del tiempo Va a seguir Bueno Eso es lo que tienen Estos juegos Que son Evergreen Que todo el tiempo Están sumando nuevo público Por la franquicia Y porque van creciendo Es un juego Que lo han parchado muchísimo Desde que salió Han sumado cosas Han sumado contenido Me parece que es ¿Cómo vos decís? Es el proyecto por ahí En lo que respecta A proyección internacional Es el proyecto más importante Del año Salió el 12 de octubre Por el momento empecé Por el momento empecé En Steam Así que lo pueden comprar ahí Y nos quedan Tres Y uno es doble Sí Este Para mí es todo tuyo Porque amás Estas franquicias Amás esta saga Esta franquicia Saga Es una colección Te diría Es más literario Que eso Los que tenemos ahora Son los juegos Que salieron El 28 de abril Y ayer 14 de diciembre Barney Lake Y Vance and Knights Los dos últimos Pixel Palps De LSB Ahí escuché unos grititos No los vi a los Ancianos como yo Desarrolladores Del juego Pero Para mí Son maravillosos Tengo una debilidad Por el género Por el género De novela visual Y también por No sé Juanito ¿Qué te pasa? No Que quiero que nos ponga Ahí está Lo miraba para que nos ponga los juegos Ahí está Pero después Los ponemos en edición Después No dijiste que lo ibas a editar Pero yo quiero que lo vean ellos también Pero ya saben Ya todo el mundo vio estos juegos Ya saben quiénes son Estos son Pixel Palps O sea son Historias Son novelas visuales Podríamos decir Juegos de aventura Clásicos Con una estética Muy CGA Muy ZX Spectrum Que buscan Retomar Géneros literarios Clásicos El primero del año pasado Mothman 1966 Era una historia de terror Una historia de terror Muy 60 Muy de Muy de bichos Extraños Y muy de Criptozoología El segundo Barney Lake Para mí Mi favorito de los tres Es una Es una historia de vampiros Muy al estilo de Stephen King Y con toques por ahí Más de Más de Ray Bradbury Que de Stephen King Muy literario Muy Muy Con un toque emocional Que no tenía el anterior Y el tercero Me sorprendió muchísimo Bands and Knights Seguramente la semana que viene Publique una review En presover Acaba de salir Y es un juego muy distinto A lo que esperaba Yo me esperaba Una especie de road movie Mucho más Cinematográfica De lo que es Pero es el más Melancólico El más oscuro De los tres Es un juego De una atmósfera Un poco Opresiva Paranoica Que se va Con un personaje Un personaje principal Que lo único que quiere Es que el juego se termine Que lo único que quiere Es escaparse De la situación Que está viviendo Entonces es muy raro Jugarlo del lado de uno Porque uno lo está jugando Desde el lado de Quiero meterme En esta historia Y el personaje Lo único que quiere Es salir de esta historia Entonces esta conversación Con el personaje Te da Te da una dimensión literaria Que por ahí Trasciende para mí El pulp Y en términos de gameplay Es una cosa increíble Son todos juegos basados En pequeñas Pequeñas interacciones En menús Pero este último Tiene minigames arcade Tiene juegos de baile Tiene espacios muy grandes Que se exploran De distintas perspectivas Es como que El tercero Es como que Que prueba los límites Del pixel pulp No solamente En lo estético No solamente En el narrativo Sino en el tipo De historias que se pueden contar Y en el tipo de juego Que se puede hacer Con una mecánica Tan simple como esta La verdad Los tres Son una masterclass De diseño narrativo Y por supuesto De arte Porque el trabajo De la historia De Nico Sarantiaris Y Sarantiaris Y de Fer Martínez Ruppel En el arte Es para mí Una dupla Que es un contrapunto ideal Yo no No se me ocurre Stan Lee y Jack Kirby Como el único Referente posible Trillo y Altuna Pero En gaming La verdad Y encima Están conectados Todos Están conectados Sí Sí Tienen mucho Tienen mucho De trillo Sarantiaris Mucho de De esa mezcla De literatura argentina De tango Y de melancolía Con el policial fuerte Norteamericano La verdad Tres obras maestras Aprovechen ahora Que están las tres En oferta Y vamos A cerrar Este top De juegos argentinos Del año Con El que Ganó La votación Del público Nosotros Tiramos Los 10 15 juegos Argentinos Que salieron Este año Y la gente votó Te voy a confesar algo Juan Sí Yo pagué A una Un ejército De bots Ucranianos Porque no podía Soportar Que otro juego Gane Ok Porque es el juego Que más jugué En este año Lo amé Y dije Bueno Salir 1.0 Gente vote Por favor Y repitiéndose La historia El creador De este juego Está presente Y cuando lo nombremos Va a haber que aplaudirlo Y todo eso Muy bien El juego del año Para los lectores De presover O por lo menos Para la gente Que votó En twitter Fue Boy Survivors Boy Survivors El señor Que tienen allá Levantá la mano Por favor Ahí va Ahí va Tomás Pereira Autor de Boy Survivors Y de Quizás la demo Favorita de mucha gente En la Eva Soul Quest Y un tercer juego Que nos acaba de mostrar Que es espectacular Y lo está haciendo Hace dos semanas No más Así dijo Miren lo que estoy haciendo En qué momento En qué momento Hacé los juegos Boy Survivors Es una belleza No sé Me resulta muy difícil Elegir mi juego Favorito del año Argentino Pero sin duda Es el que más jugué Porque es Es brutalmente adictivo Es una mezcla perfecta Entre Vampire Survivors Que obviamente Por el nombre Es su inspiración Y los Twin Stick Shooters Al estilo de Gravity Wars O mi favorito Nuclear Throne Con una estética De píxeles De muy pocos píxeles Muy duros Muy identificables Con colores planos Y como te decía Con Thunder Ray Con una pantalla Muy legible Es muy fácil Entender aún en el caos Lo que está pasando En la pantalla Una serie de Una serie de personajes Esta expresión que usan Compran Steam Compran Steam Comprenlo muchachos Porque es fantástico No te compran una coca Literalmente No, no Y no te compras Antes te comprabas Por esa plata Alan Wake Ya no No, no Ya no Ya no Este fue el repaso De Juegos Argentinos Del año Le pido un aplauso No a nosotros Sino a la industria argentina De videojuegos Por favor Muy bien Me gustó Me gustó Muy bien Me gusta Me gusta este aplauso Tomás Grabá esto Y decirle a tu vieja Que el aplauso Es para Boy Survivors Claro Bueno Me gustaría Que nos despidamos Agradeciendo A la gente Que nos escuchó Y nos vio Y nos bancó Todo el año A ustedes Que están acá Cagándose de calor Y así todos están acá Obviamente A la gente Que nos apoyó Durante el año Para que esto exista A Nimble Giant A Image Campus A Game Ever Mil, mil gracias Porque el laburo Que hacemos Sería completamente Imposible Sin ellos Y además Vienen a bancar acá Y eso es Espectacular Eso es espectacular Así que le pido Por favor Perdón Pero sigo pidiendo aplausos Un aplauso Para esa gente Que hizo posible Y de nuevo Ahora en vivo Y con un montón De gente testigo Te agradezco Por haber sido parte De esta primera temporada Espero que sigas En la segunda Porque va a haber segunda Me acabo de enterar de esto Bien Es el momento en el que huyo En el que corro Voy por la escotilla Va a haber segunda De ProSover Podcast Para mí fue Un honor Increíble Laburar con Con Fichi Cuando yo era muy chiquito Iba al jardín No, mentira No, mentira No, no Cuando empecé En el periodismo De videojuegos Un referente Sin duda Será él Y estar laburando Con vos Para mí es Un placer Así que te lo agradezco Acá Adelante de todo el mundo Muchas gracias Juan Como vos sabés Como vos sabés Para mí también Tu presencia En la industria Tiene mucha importancia Porque bueno Cuando vos empezaste A hacer periodismo de videojuegos Yo decidí terminar mi carrera Porque dije Bueno, ¿sabés qué? Ya está Ya se llenó Ya es hora de trascender Ya es hora de dedicarme Si entran estos boludos Yo me tengo que ir Es hora de dedicarme Al Ikebana Al Macramé Al lo que sea Pero en serio Muchas gracias Muchas gracias Por la convocatoria Porque vos sabés Que yo no tenía ningún interés En volver a hacer Ningún tipo de periodismo de videojuegos Y de repente Por alguna razón Estaba todos los domingos 4 o 5 horas Preparando notas Para el programa Y decía ¿Qué hice? ¿Por qué le dije que sí a esto? Pero estoy muy satisfecho Con los 30 programas que hicimos Y por mucho más Gracias Vamos Bueno y ahora sí Hay que terminar Como terminamos siempre Esto fue Presodor Podcast Capítulo 30 Nos vemos en 2024 Mi nombre es Juan Lomanto Mi nombre no es Juan Lomanto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!